ya depositaron más pagos pensionados adultos mayores y personas con discapacidad confirmado hoy 5 de julio recuerda que hoy corresponde el depósito a las letras c es decir a los que su primer apellido inicia con esta letra sin embargo también podrían caer y adelantarse algunos pagos a algunos beneficiarios que su primer letra del apellido inicia con la letra d recordemos que el día de ayer les depositaron a las personas adultas mayores personas con discapacidad y madres trabajadoras que su letra iniciaba con la a y la b entonces hoy corresponde a la letra c por favor déjanos saber si ya recibiste tu depósito aquí debajo en los comentarios indícanos desde dónde nos saludas y qué letra del abecedario eres de esta manera podremos confirmar a los demás beneficiarios que estén pendientes por depositarles por favor regálanos un like en este momento y suscríbete para no perderte de futuros vídeos recuerda te estaremos informando todas las novedades próximas noticias importantes y sobre todo te estaremos confirmando cuando caigan más depósitos de todas las letras del abecedario aquí ya tenemos confirmación de depósitos de personas con discapacidad en banco azteca y también en banorte recuerda aún siguen cayendo depósitos en los bancos privados se suponía que ya no deberían caer en otros bancos sin embargo algunos beneficiarios han reportado la recepción de su dinero en estos entonces verifica si no tienes dinero en tu cuenta y tarjeta del bienestar podría estar llegando en tu cuenta anterior del banco donde cobrabas aquí ya beneficiarios adultos mayores confirmaron la recepción de depósito por 4 mil 800 pesos el día de hoy 5 de julio en su tarjeta del banco del bienestar otras personas nos dicen confirmado ya cayó letra c puerto vallarta adulto mayor otra persona nos deja su captura de pantalla del banco azteca cuenta del bienestar por 4 mil 800 pesos entonces siguen cayendo en otros bancos atentos amigos revisen en ambas cuentas en ambas tarjetas esto en veracruz letra c para adultos mayores ahora una persona con discapacidad nos deja su captura 2 mil 950 esto el día de ayer 4 de julio buen día confirmó letra c ya está el apoyo en puebla es de discapacidad entonces amigos ya están los depósitos por favor déjanos saber si ya te depositaron el día de mañana corresponde a la letra de sin embargo como te lo dije al inicio pueden caer pagos desde el día de hoy por la tarde noche y si no tendrías que esperar hasta el día de mañana hasta aquí el vídeo regalarnos un like déjanos tus dudas y comentarios dinos si ya te depositaron si no te han depositado y lo más importante no olvides seguirnos suscríbete es totalmente gratis de esta manera youtube te avisará cada que subamos un nuevo vídeo nos vemos en la próxima hasta pronto adiós